Números artísticos, fundamentos. Muchísimas gracias por estar presente. Y esto no es más lo que estaba diciendo Oscar. Es un agradecimiento a todo este año que hemos transcurrido, el 2010. Agradecerle primero al plantel directivo que nos dio a todos los miembros de cooperadora al poder trabajar lo más cómodo, poder ir haciendo cosas. Y quedó demostrado con la última fiesta de la Embalada. Agradecerle a todos los docentes que trabajaron como nunca, al cuerpo de ordenanza, también a mi familia, que muchas veces son varias horas que uno está afuera. Y hacer hincapié en lo que se compró, en qué se gasta el dinero de lo que se trabajó tanto tiempo en esta fiesta. Vamos a presentar este horno. Que capaz que es un horno que acá en Crespo puede haber un montón, que está en las panaderías. O sea, pero para nosotros como institución, más para Valeria que está en la cocina, que, o sea, ya uno no sabe cómo agradecerle la cantidad de cosas que hace por cooperadora, por comedor escolar, por todos los compañeros docentes que tienen acá. Es un horno más en la ciudad, pero para una escuela como la nuestra, es todo un evento, todo, o sea, y más para la fiesta de la Embalada. En la fiesta de la Embalada teníamos que buscar seis o siete hornos, que gentilmente siempre hemos conseguido. Bueno, con esto estamos solucionando un problema muy grande. Y también está pensado para la venta de pollo, la venta de piro, lo que se va a compartir esta noche. Así que cuando tengamos algún evento, ya les daríamos agradeciendo en la compra de, no sé, lo que podemos llegar a hacer. Está pensando en hacer pollo, está pensando en hacer empanada. Y bueno, y piro para la venta. Agradecerle a los periodistas, que este año también, como siempre lo están haciendo, con el tema de la discusión. Y así está creciendo esta fiesta. Es una fiesta madre-crespo, que sin los medios, también no hay forma de ir levantando la fiesta. La ordenanza, ya estoy agradeciendo de vuelta, porque el tema de la ordenanza, también el tema, siempre es entregar la escuela limpia, después de las fiestas. Y bueno, este año se trató y me parece que anduvimos bastante mejor, estamos mejorando. Lo que es el municipio, también agradecerle, porque, como siempre digo, tenemos lo sanitario, la iluminación. Que si nosotros tuviéramos que salir a alquilar, sería algo, a un puesto bastante elevado. Bueno, qué sé yo, el tema del horno, para nosotros va a ser algo espectacular, por la cantidad de cosas que podemos hacer. Hay que, hay un saldo que hay que tratar de ir pagándolo por mes, gracias a la empresa Sunino del Paraná, que está en el parque industrial, que sin muchas vueltas, lo dio, hicimos una entrega importante. Pero bueno, el saldito este que queda, tenemos que ir pagándolo con algún evento que vamos a hacer durante todo este año. Se ha cambiado la puerta de la cocina, se puso una puerta de aluminio. Un poco fue por el tema que, si no, el horno no entraba. Pero también es un gasto, un gasto importante. Más que gasto, es una inversión de la que se ha hecho. Y bueno, y así, después, estamos esperando a ver cuando se complete la llegada del gas natural, que sería un beneficio muy importante para nosotros también. Y bueno, y para la próxima fiesta de la empanada, el otro día estábamos hablando con Adriana y algunos de los muchachos operadores, que la fecha sería el 15 de octubre de 2011. Si Dios quiere, no pasa nada, esa sería la fiesta, la fecha. Y estaríamos con la presencia de Monchito Homero. Y eso es lo que se... Ya se había hecho al lado de la fiesta de la empanada anterior. Bueno, el año pasado lo trajimos a Miguel Figueroa. Bueno, y este año ya hay personas como directora que la ha ido a ver a seguir. Cuando estuvo acá. Bueno, sería el número central de esa noche. El otro día cuando estuvimos hablando por teléfono con él, está muy cansado en poder venir. Ya por marzo sería... Ya no estaríamos juntándolo de cooperadora como para confirmar esto. Y él está ya prácticamente contento. Con una hora y media de actuación, más todos los bisos. O sea, bueno, después estaríamos viendo por otro grupo como para el baile. Y bueno, no sé qué otras cosas iremos a hacer. Bien, bien, bien.